Muy buenos días, Pedro, Yanín, Pocho y a todos los oyentes. Agradecerle por este espacio que me permite, principalmente ya la doctora Elizabeth aclaró el tema en cuanto a las regalías de participación y decirle a la comunidad Barranca Bermeja que el gobierno del doctor Darío Echeverry está muy preocupado y muy atento a todo lo que tenga que ver con regalías. Ya se logró atenderlo del tema del colector, el tema de las aulas digitales, ahora estamos con el tema de la construcción del alcantarillado sanitario del corregimiento El Llanito. Un tema, por ejemplo, que es del año 2001 y que es en el gobierno del doctor Darío que vienen a presentarse dificultades o donde el Departamento Nacional de Planeación empieza a apretar, digámoslo así, al gobierno del doctor Darío y estamos ahora enfrentando ese tema. Es un tema de regalías que no solo tiene que ver con ese proyecto sino con todos y es el gobierno del doctor Darío Echeverry quien tiene que darle las respuestas y las explicaciones al Departamento Nacional de Planeación. Para esa tarea me encomendaron particularmente y se está respondiendo. Entonces es importante que Barranca Bermeja sepa que el gobierno del doctor Darío sí está gestionando y sí está trabajando para que podamos aprovechar estos recursos que se dan por ser una ciudad productora. ¿A qué obedece la polémica que ha querido generar el representante? ¿Qué cree usted, doctor Cristian Gutiérrez? Bueno, estamos próximos a entrar a campaña. Necesariamente el doctor Ciro tiene que mostrar alguna gestión. Es importante agradecerle que ojalá gestione más recursos. Estos recursos le pertenecen al municipio por ser productor, no porque se hayan gestionado. Lo que necesitamos es que él siga ya gestionándole más recursos que el gobierno del doctor Darío sí los necesita porque las condiciones económicas del municipio apremian de estos recursos para la ciudad. El tema del colector ahí en el sector del muelle, en el sector del cristo petrolero, ¿ese tema cómo está? Porque había un tema de regalías y el de las aulas que son uno de los tantos temas de polémicas que dejó la administración anterior. Sí, efectivamente. Es que muchas dificultades en el tema de regalías vienen de gobiernos anteriores. La llegada del doctor Darío apenas se dio hace ocho meses y muchas de las informaciones que se tenían que dar al gobierno del doctor Darío no se dieron. Y aquí es donde se están presentando las dificultades por temas de gobiernos anteriores. Imagínense, el tema del alcantarillado y corregimiento del llanito es un hecho del 2001. Creo que el alcalde era Julio César Ardila. Entonces, es el gobierno del doctor Darío Echeverri quien está liderando y gestionando, en cabeza de él, porque es el doctor Darío quien está liderando toda esta defensa de la regalía, que se puedan recuperar. El tema del colector ya está subsanado. El tema de las aulas digitales es donde siguen las dificultades. Creo que la administración está obligada a liquidarla, el contrato. Finalmente la decisión está en manos de un equipo técnico. Y ahora estamos solicitando que se revoque una decisión en cuanto al tema del alcantarillado del corregimiento del llanito. Que hubo un mal manejo ahí con dinero de regalías. Entonces, es importante que Barranca Bermeja sepa. Y yo pongo mi cara ahí para decir que es el gobierno del doctor Darío quien sí está liderando el tema de las regalías y quien las está protegiendo y que sí las va a ejecutar. Muy bien, Crisia. Muchísimas gracias por esta explicación que usted entrega a esta hora de la mañana frente a lo dicho por el representante a la Cámara, Ciro Fernández. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Janine, por el espacio y un saludo para todos.